El deporte es una escuela, cuando pusimos ese tema crecimos pensando exactamente en eso. Estamos hablando de respeto, de fomentar el ser solidario, de fomentar el esfuerzo, el sacrificio para llegar a una meta. Eso en términos personales, lo proyectamos y vamos a tener una sociedad mejor. Eso vinimos a hacer hoy, a jugar con identidad misionera, poner la batería en la mano y agradecer a la distancia. Y por último, a quien soñó, quien soñó un tonto en este complejo deportivo que con gran esfuerzo lo estamos haciendo, al querido León Bucetón. Vamos a ver durante meses, en el largo y ancho de la provincia, a más de 70.000 municipios, uruguayas, en todas las disciplinas, construyendo misionerismo y argentinismo. Estoy muy feliz como ciudadano, como docente, como gobernante, como gobernante. Muchas gracias por venir. Los felicito a todos.